¿Qué pasa, Jai? Luca, 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 Luca ¿Cómo está mi chico perilojo favorito? Eso digo yo, ¿cómo está mi chino favorito? ¿El qué? No conozco más, la verdad, no conozco más Hijo de puta No conozco más chinos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, voy a una boda Soy el de la limusina, de la boda ¿Pero a qué boda? No sé, no sé quién se casa Yo también voy a una boda Pero la boda es muy por la noche, no ahora Es que creo que hoy hay dos bodas No, no es en el norte ¿Hay dos bodas? Sí ¿Quién se casa? Se casa un primo mío ¿Tú y yo? Sí, ¿hay otra boda? ¿En serio? ¿Quién se casa? No sé No sé ¿Y estás invitando a la boda? En media ola, media ola, más o menos ¿En media hora? Más o menos la boda Bueno, entérate de quién se casa Y si no, pues voy a la... Hago doble boda, pum, me da igual Te digo lo del lado de la boda Pero escucha, ¿se casa un leddington? Sí, se casa un leddington, sí ¿Quieres que os lleve a ser un limusina o algo? Bueno, puedo preguntarlo, la verdad Sí, sí, puedo preguntarlo Pregúntalo porque puede estar guay Y le hago el pack de... Le pongo la canción de Your Name, ¿sabes? ¿De Your Name? No sé cuál es esa, la verdad No sé cuál es la canción Esa es la más bonita de todas La más bonita de todas es... ¿Cómo se llama? La de Ghost De Gareth De... no sé cómo se llama También Esa es buena, eh También puedo poner ataque de los titanes ¿Pero eso para una boda? Bueno, en plan, que me van a la guerra ¿Por qué hay policía aquí? Eh... bueno Pues... nada, te llamaba porque... ¿Cómo va el tema de...? Ya sabes ¿Qué te he llamado yo, Luka? Eh... ¿El qué? ¿Qué? Que te he llamado yo Ya, me has llamado tú Pero... porque... Pues porque... Porque... Nos hemos conectado Nos hemos conectado, claro Pero yo te llamé ayer Es verdad Yo ayer no estaba Estaba de... Palanda Ya, ya, sí, sí De Palanda estoy yo ahora, la verdad Escucha Eh... ¿Qué cómo va lo del negocio este? Está... Vamos progresando Creo que a la... Baja la Lili de casa Y le pregúntale Ah, vale O sea, no sabes nada, ¿no? La que sabes Lili Sí, porque yo he estado de vacación en tus días Ya, ya, ya ¿Qué has estado? ¿En China? Eh... no, no, no No, no He estado más cerca Pero bueno A la en cinco días me voy Eso sí Me voy a Japón 20 días ¿Qué dices? Una polla, ¿no, no? Sí, sí, sí Cierto ¿Te vas a Japón 20 días? Sí Pues yo me voy a Japón ¿Tú también te vienes a Japón? Sí, pero primero tengo que clasificar para el torneo de Valorant Y no sé si lo haré, la verdad Ah, bueno, pues clasifícate Clasifícate y nos vemos allí Eh... pues sí, 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 sí Pues intentaré A ver, pero yo iré en plan para competir y todo eso Ah, de puta madre De puta madre Luego te... luego te comento una cosa que a lo mejor te interesa Ah, vale Vale ¿Qué es? ¿Del Valorant? Sí, del Valorant, efectivamente Vale, vale, pues luego hablamos, ¿vale? Venga, digo Venga Bueno, pues eh... Nos vemos a las 12, Aste Vale Venga Y por cierto... Dime Me enteré de quién te dijo lo de Sky ¿De quién? ¿Quién me dijo lo de Sky? Ah Luego te lo digo No ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Pues, pues mal Ahora mismo estoy en una patera ¿Cómo que en una patera? ¿Dónde estás? Recepción a algún lado No sé dónde voy, la verdad Eh... No estás en el bar, ¿no? Entiendo, claro No, no, no Estoy yendo a una boda ¿A una boda? A una boda patera, sí ¿Una boda patera? ¿Pero qué coño está...? ¿Por qué la gente se va de boda? Yo también tengo una boda Ah, más tarde, sí, sí También voy a ir a esa Ya total Ah, ¿también vas a esta? A las dos, claro A ver si en alguna de dos pasa una desgracia Por lo menos Ah, ¿te han invitado? Sí, me han invitado Ah Me han invitado ¿Quién te invitó al final? Cliff ¿Cliff te invitó? ¿Y a Cliff quién le invitó? De Fiona Ah, o sea que al final sí que... ¿Hubo buen rollo o qué? Pues creo que sí Un poquito igual Ah Vaya, vaya Necesitan un poquito de tiempo y de espacio Ah, sí Ya veo, ya veo Pero al final todo va dirigido al mismo sitio Eh, eso parece, ¿no? Exacto Yo de puta madre, coño Porque Fiona ayer, bueno, me dijo un par de cosas muy feas, la verdad ¿Qué te dijo? O no sé qué de un trío ¿Cómo? Una polla Sí, 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 sí ¿Te dijo hacer un trío con Cliff? No, no No, no, no ¿Con quién? Ah, me dijo Ah, espero que te vayas en el trío ¿Qué? No sé, no sé No sé qué trío, la verdad Me hubiese gustado saber qué trío va a hacer A ver, yo honestamente, Teo Ayer vi conexión entre Fiona y tú, ¿eh? ¿Pero por qué te has obsesionado con liarme con tu hermana? No, no, no estoy obsesionado Yo vi conexión Te lo juro, ¿eh? Vi conexión Conexión, sí Conexión, pues conexión familiar Conexión, conexión directa Conexión, no sé, hay muchas conexiones Wifi Yo vi conexión de verdad de la buena, ¿eh? Pero que es una niña literalmente O sea, la he visto Le he visto en pañales A ver, sí, la he visto en pañales Y bueno, tú tienes 24 y ya 18 Son 6 años ¿Sabes cuánto le saca? Bueno, mi abuelo Tuve una novia de 18 cuando tenía 50 años Tu abuelo se ha liado con una yonki Eh, no, todavía no se ha liado ¿Se ha liado con una yonki? No es el ejemplo De hecho, me acabo de llamar Ruth Claro, pues imagínate ¿Qué necesidad tiene de liarse con una yonki, tu abuelo? Ah, madre que me parió Oye, eh... ¿Quieres venir a la boda esta? ¿Te invito? ¿Cómo que me invitas? ¿Tienes una lancha a mano? Eh, no, la verdad es que no ¿Una moto de agua? ¿Un helicóptero? ¿Un delfín? ¿Un manatí? Eh, no Bueno, una moto de agua podría tener, sí Si quieres venir a moto de agua estamos en el norte En un yate ¿En un yate en el norte? En un yate en el norte Esto van lanzando el dinero por los aires Pero a mí nadie me ha invitado ¿Yo te estoy invitando? ¿Quieres que vaya, en serio? ¿Eh? Vale, pues mándame ubicación Voy para allá, toma por culo Dale, va, vale, ahí te quiero ver, coño Tomar por culo Vámonos, si hasta las 12 no tengo nada que hacer Vámonos Pues aquí, vente aquí, te quiero ver ya Pues venga, voy para allá, voy para allá, hostia Está alguien esperándote aquí Venga, va ¿Dónde sacó la lancha y todo eso? Eh, ahí en el puerto, donde tú quieras Venga, vale, perfecto Dime, hermanito Eh, escucha, me preocupa la boda, eh A mí también, eh Yo no veo señales de Zuri Y el abuelo se encuentra mal Eh, una polla No, ¿no? Creo que no va a ser No quiero que no van a venir, eh ¿Pero cómo no van a venir? Acaban de, van a dejar plantados a mis primos Escucha Que, pero que yo he quedado con gente para ir a la boda Y, y, y yo Y yo he invitado a los moteros He invitado a mucha gente, ¿sabes? Bueno Pues que tu primo se sienta ahí Y si no viene el pibe Pues le hacemos Le cantamos algo O sea, la chica O sea, ya está Vale, vale Busca Zuri de otras maneras por si acaso A ver si hacen señales de vida He ido y no está He ido y no está O sea, ¿y el abuelo no va a venir? ¿Cómo no va a venir el abuelo? Llama al abuelo, a ver No me coge el teléfono el abuelo Es que se encuentra van Voy a llamarlo yo, ¿vale? Dame un segundo Bueno, vale Luego también me gustaría Va a haber banquete No va a haber banquete No entiendo nada No lo sé Ahora te digo, ¿vale? Vale Voy a llamar al abuelo Venga, vale Prometo que te protegeré De todo cuanto pueda hacerte daño Y ya que estamos con este tipo También de los gigantes de hielo Ya, ya No hasta que la muerte nos separe Sino por toda la eternidad ¿Has llegado de qué? Juntos crearemos nuestro propio universo En el que la luna y las estrellas Se han testigo ¿Este es Lucas? Hola ¿Es Lucas? ¿Qué? Hola ¿Es Lucas Esken? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí en Lucas? ¿Pero por qué venían disfrazados de vikingos? ¿Era broma lo de la vikinga? Eh, no Voy de Ken ¿De Ken? ¿De Ken? Silencio, silencio Silencio A mí me ha parecido Ken ¿Qué voy de Ken? ¿Este del barrio? ¿Explicaciones? Quiero tomarte como mi prometida Mi amada Lía Mi compañera en esta travesía que la he tenido Con todo mi amor Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Y esta turra? ¡Protesto! ¿Y yo cómo digo ahora lo voy? Denegado ¡Dila, dila, por Dios! Joder ¡Bravo! Lo de las espadas ha sido increíble Hacemos nuestras copas Y brindemos para esta ni un vikinga Por el amor eterno de Serena y Lía Por el comienzo de esta nueva saga Quienas aventuras ¡Por el comienzo de una nueva saga de Star Wars! Por nosotros Ahora tiene pelea de espadas, ¿no? Sí Vale, ojalá que nos sigan jugando Toda la vida ¡Viva! ¡Viva! ¡Oga la pudiera ahí! ¡Volando a tu ventana! ¿Sí? Eh, Lucas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Eh, bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, estoy recogiendo a... A Aste y nos vamos para la boda Ah, que le llevas a ella de... Sí, con dos cojones Sí, con dos cojones ¿Qué pasa? Dime, dime a qué hora era la boda Y dónde era A las doce y media en la fábrica Pero yo voy a ir ya En cuanto a las doce y diez Perfecto, pues voy para allá Venga ¿Vas de elegante también o vas de Ken? No, no, voy de elegante Voy de elegante Esta vez sí Perfecto Pues vamos para allá Encino, Lili Hostia, Lesslie Lesslie Le doy sin querer Hace un misclick Pero, esa no es Fiona ¿Fiona? 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 Hola ¿Qué haces aquí, hermanito? Eh, ¿qué cago aquí? Sí, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? En media hora tienes algo que hacer, ¿no? Tenemos algo que hacer, ¿no? Sí, una boda Pero yo ya la tengo todo listo Ah, vale, perfecto Yo ya voy para allá, ¿eh? ¿Ya? Sí ¿Qué haces media hora? Bueno, no queda tanto, ¿verdad, eh? Sí, a mí aún no está Así que no, no No vayas ya de ya Eh, bueno Aunque no esté Zuri Vamos a estar todos preparados allí Hasta aquí Ahí media Llegamos allí, sí Madre mía Dejad de hacer el mongolo de una puta vez Y vamos a la puta boda de tu puto primo Cojoder Pero, ¿quién está la novia? Cago en Dios ¿Sí? ¿Por qué le hablas así a tu hermana? ¿Por qué mi hermana? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Nada Que hay gente ya allí En la boda Habrá que estar unos minutos antes De que venga la mujer El marido Y la mujer, ¿no? Sí, pero si la esposa Ni está Pero aunque no esté Te tenemos que ir Para que se lleve la decisión El primo Aunque sea que es el puto primo Vender droga Podéis vender todos los días Pero una boda es única E irrepetible, abuelo Deberías de decir Deberías de decir, chicos Vamos a dejar esto Hasta mañana Yo me acabo de despertar Y estoy triste Y no me apetece dialogar Ni discutir Discúte tú con ellos Si quieres No, yo no voy a discutir Es lo que hay Si no quieren Pues que no quieran Es lo que hay ¿Por qué me cuelgas? Porque estoy cabreado Si yo te estoy diciendo Que estoy triste Y esa es la actitud Que tienes hacia tu abuelo Estás triste Últimamente siempre estás triste Abuelo Y yo siempre intento animarte Y no te dejas animar ¿Qué te pasa? Están pasando muchas cosas Palas en la vida, Luca ¿Qué te pasa? Te ha llamado Ruth antes Y no le has cogido el teléfono Yo la acabo de coger Estoy preparado Para tener una cita Estoy demasiado triste ¿Pero qué te pasa? No sé, mi vida No quiero que me voy a tirar Por un barranco ¿Pero por qué? Porque sí Porque yo no quiero vivir más Mira, abuelo Deja de Vente aquí a la fábrica Que estamos ya todos Y aunque no haya boda O lo que sea Vamos a emborracharnos juntos Y a tomar por culo Ahora en media orilla voy No, media orilla ¿Cómo que media orilla? En media orilla es la puta boda Hay que ir antes En 15 minutos Ahora voy a la boda Venga, cojones Déjate tonterías Que estás con calvos Hay nuevos que ni conoces Y estás en un sitio Donde acabas de No sé, tío Dejad eso ya de una puta vez ¿Qué quieres? ¿Que te abra la puerta? No Quiero preguntarte Si vamos en tu coche O en el de Arriel ¿Qué te apetece? Bueno, vamos y ¿Tu coche? Puedo aparcarlo aquí Vamos en el de Arriel Si quieres No, yo pregunto Venga, vamos en el de Arriel ¿Aparco aquí abajo? Si, por ejemplo Ok Dime Lucas ¿Qué pasa? Escucha, una cosa ¿A ti te han robado el coche? No, ¿por? Hostia, porque acabamos de ver aquí en paleto Un intruder igual Rojo Con neones rojos Y parecía el tuyo, tío ¿Ah, sí? Pues no, no, no Qué bueno, pues nada Nada, nada Vale Oye, media hora, ¿no? O sea, no sé Sí ¿Qué pasa? Media hora la boda, ¿no? Sí, pero es que estáis ahí Haciendo cosas No entiendo nada Bueno, venga, vale Luego nos vemos Hombre, ¿qué quieres que te cojas? Como me llevo una multa Mato a alguno de los dos, ¿eh? No, yo conduzco, yo conduzco Mentira, conduzco yo Bueno, pues conduces tú Oye, qué guapo, ¿no? Este coche Sí Tiene estilo, clase ¿Qué te pasa? ¿Cómo suena? Oye, hay un problema Y parece que en la boda La mujer aún no está O sea, imagínate Pero bueno, no tiene por qué estar, ¿no? Llega en el momento Para la entrada Bueno, es una boda de Reddington No sé yo Tú, a ver Pero no era tu primo Y ella es de fuera Es mi primo O son familia Y se casan entre ellos Bueno, pero ya Ella es como si fuera Reddington También, ¿sabes? Ah, vale Pero no tiene sangre Reddington No, no Ella no tiene sangre Reddington Van a venir todos Y bueno, creo que somos de los primeros Pero bueno, ya estamos allí Sabes que yo no pinto ni con cola, ¿verdad? Sí, sí pintas Porque eres Mi invitada Claro que pintas Vale, ok Listo Yo soy uno más de la familia Al igual que va a haber gente allí Que no es de la familia Ah, ok, ok Vale, vale, perfecto Sí, no solo van la gente de la familia No te preocupes Va mi amigo Teo ¿Le conoces a Teo? Conozco un Teo, pero No sé quién es tu amigo Yo creo que es el mismo No sé Sí, 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 créeme Vale, vale A Teo le conozco de toda la vida Él Bueno, él y yo jugamos Desde pequeño Cuando estábamos en Irlanda Porque él también es irlandés No fue el que me contaste Cuando estábamos en el puente Que hacía mucho que no lo veías No sé qué Eh, sí Ese, justamente ese También va Bueno, su amigo Byron ¿Conoces a Byron? Sí ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Pues mira, yo creo que somos los primeros Fíjate ¿Dónde aparecamos? Fueron primeros Pues en medio de la ceremonia no No Vamos a Ponerlo yo creo que aquí Qué sitio tan original, ¿no? Eh, eso pregunté Eso mismo dije yo ayer La verdad ¿Y qué te contestaron? Me contestaron que Qué mejor sitio que nuestro sitio Ja, 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 ja ¿Qué te parece? Maravilloso No puedes cerrar, ¿no? Sí, sí Perdón, perdón Estoy acostumbrada a que no me roben, la verdad Ya Podría ¿Quieres ver la fábrica? Mientras Viene la gente Voy a llamar a Teo igualmente Sí, claro Vamos a ver una fábrica vestidos de boda Ya Bueno, es mi fábrica Respetame también, ¿eh? Es verdad Tu fábrica Entonces sí quiero Eh, Teo Ya estoy aquí Pues estoy en la puerta Eh, así ¿Qué? ¿En la puerta de dónde? ¿La puerta de la fábrica? Eh, sí, con el coche Ah, vale, pues Entra y aparca a mano derecha Entra y aparca a mano derecha Perfecto Venga Pues mira, viene mi mi goteo Así te lo presento Vale Yo te sigo Como perrito faldero Donde vayas yo voy Lo que tú digas yo hago Me falta la correa Sí Para que me la pongas Vaya Por supuesto Me gusta que te pongan correas No ¿No? ¿La has probado alguna vez? No, no, no No, la verdad que no Entonces no sabes si te gusta Buen punto Ajá Pues la boda va a ser aquí ¿Sabes que vengo de otra boda? ¿Al final fuiste la del norte? Sí, al final he ido Ha sido muy bonita Creo que te hubiese gustado ¿En plan princesa? Ha sido No Era Nórdica Uh Pero con votos y todo, ¿eh? Se la había currado muchísimo O sea, estaban hablando Qué bonito O sea, ha sido muy bonito La verdad, sí He flipado Ah, está muy bien Ay, ay, ay Está Lili Qué bien, qué bien Ah, ¿conoces a Lili? Sí Ah, pues mira Ya sois Ya tienes una amiga Bueno Os lleváis increíbles, ¿eh? Hola, Lili Buenas, ¿qué tal? Buenas Hola, hola, hola Os lleváis brutales Hola, hi Me encanta el chaleco ¿Qué pasa, Chino? A mí me gusta más el chaleco ¿Ahorita cómo voy? Me he puesto esto Sí, ¿no? Parece que llevo la pelcha En el telaje No, no, no Aquí ya tengo que ir más serio Que es mi primo Ah, bueno Y hay un problema serio Hay rumores de que Ella aún No se sabe dónde está Está en paradero desconocido Es Zuri, ¿no? ¿La novia? Es Zuri, sí No me extraña Perdona Con la mano en el corazón ¿Qué le pasa a Zuri? Pues no sé ¿Tienes un momento de eso De desaparecer y de... Sí, ¿no? Bueno Como no se presente la boda Va a ser un drama Eh, sí A lo mejor no hay boda ¿Qué onda, carnal? ¿Qué te pasa, Teo? ¿Qué onda, güey? ¿Por qué hablas así? Porque ella está hasta la polla Es que viene de una fiesta mexicana ¿Ah, sí? No, la verdad es que no Estaba harto ya de ir con el traje Me he hecho un traje Y un señor llevar el mismo traje Exacto Pero a ver Tampoco vayas así A la boda de mi primo Teo, o sea La verdad Parece que vas ¿Sí? En vaqueros Menuda red flag ¿Me vas a ir ¿Me vas a hacer volver a cambiarme? Eh, deberías de cambiarte Y ponerte ¿Me hablas de red flag? Ah, sí Que sí Mira Mira cómo voy yo Perfecto Como un pincel Sí Va bastante guapo, sí Jai, tú vas con zapatillas A ver Bueno Con los zapatos, hombre Ya, ya Ojalá ¿Y no me presentes a tu colega o qué, Lucas? Ah, ¿que no os conocéis? No, claro que no Ah, vaya Pues pensaba que sí que os conocíais Eh, mira Os presento a Aste Aste, él es Teo Y Aste, él es Jai Y bueno Y ella es, eh Kiara Eh, Kira Kira, Kira, perdón Bueno, yo a ella la conozco Porque me ha hecho fotos para calentario del SAE Ah, vaya Cierto Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo era el nombre? ¿Astro? Aste ¿Cómo, Jai? Muy bonitas fotos, por cierto Muchas gracias Poco a poco voy a pendiente No pasa nada Ah, no Oye, eh, Lucas ¿Puedo hablar un momento contigo? Eh, sí, claro Londa de Leone ¿Nos conocíais? Están siendo santos cojones gordos De traerte a la Astropapaya Aquí A la boda de tu primo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Sky va a llevar a otro Entonces que la den por el culo Me vino aquí Me medio vacilaron ayer Y dije Ah, sí Pues yo voy a ir con Aste Y me suda los cojones Mira, si no le comes la boca a Astropapaya Delante de Sky Eres un Eres un Jugaste cagoneta duro Dame 5.000 euros Si no, creo que te das 5.000 pavos por eso Si es que te vas a hacerlo por ti Por tu valor Por tu hombría A ver, no soy gilipollas No, eres un cagón Suficiente hombre soy ya Cagón Como para traer a Astia aquí Y ya le daré un beso Eso es un quiero y no puedo De hecho Sky lo ha hecho antes que tú Hombre que no Hombre que no Mentira, mentira Mira ¿Sabes lo que pasa? Y te está pasando ¿Sabes lo que pasa, Teo? Si tú te lías con mi hermana hoy Yo me lío en frente de Sky Pero ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Ah, no No tienes cojones Es lo que me quieres decir No tienes cojones A ver, pero que yo he venido con Kira Y tú estás viniendo con nuestro papá ya Bueno, pues líate con Kira Delante de Fiona Vale, perfecto No, no, eso no Porque es fácil para ti No, no, no No entiendo Pero ¿y por qué no te plantas ahí Delante de ella Y te comes la boca? Porque no me hace falta Comerle la boca Para saber que Ya le he comido la boca ¿Entiendes? No, pero es que no tienes que saberlo tú Tienes que saberlo la otra zorra Que ya lo sabe Que ya lo sabe Pero tiene que verlo ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que ella lo va a hacer antes que tú Vas a estar viendo como Skye Si come la boca Con otro tipo Delante de tu puta cara Y tú vas a quedar como un Notas Que no va a hacer eso Y vas a comer Escucha, escucha ¿Sabes lo que pasa? Y Astropapaya va a quedar ¿Sabes lo que pasa, Teo? Que Skye Skye No lo va a hacer porque Siente cosas por mí seguro Que le va a comer la boca Al otro Notas Que no le va a comer la boca Al otro Notas Que el otro Notas Tiene cara de perro Tiene cara de perro Pero es que Es que eso es peor todavía Porque se ha buscado A un feo Se ha buscado el más feo De todo el puto parque Pues ya está Se ha buscado Pues sí Y le va a comer la boca Downgrade ¿Sabes cómo se llama el otro? ¿Sabes cómo se llama el otro? Cyberpunk Cyberpunk Me suda Mira, por mí como si se llama Eh, eh, eh No me da igual O sea, es que Me da igual como se llame Pero tienes que golpear primero, Lucas Bueno, ya lo veremos Ya lo veremos Ya lo veremos No, piénsalo En 15 minutos Ya lo veremos Piénsalo Tienes que hacerlo No va a ir Ni el pibe de Sky Va a estar sola Pues me está sola Mejor Muy bien Me va a cambiar Sí, vete a cambiar Más, 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 más tal Yo qué sé, tío Oye, ¿y se ha cambiado de ropa? Porfa Que me han paranoiado aquí Venga, Billy, vamos a vestirlo Por Dios Bueno, yo también nudo Mejor me podéis desnudar Ponte unos zapatos Que no tengo zapato ¿Cómo que no? Pues cómpralo, cabrón Sí, ahora lo coplo Ay, Dios Tengo una talla 52 52 Paz o pie, ¿no? Lucas, yo aquí no pego nada, eh Yo no me... ¿Qué pasa? Que no pego No pegas, ¿verdad? No, no pego Sí, yo creo que sí que pegas No, no pego, ¿no? ¿No? No ¿Pero qué? ¿Te quieres ir? No, no, no Eso estaría muy feo Sería terrible ¿Quieres aguantarlo Y una vez Y ya no más? Es mi familia, en verdad, eh Hombre Alguna me pasará al revés Si es que, bueno Bueno, no se sabe Sí Sí, estaría feo Tienes razón Vale No pasa nada Bueno, vamos a ver la fábrica Son majos Son majos Simplemente tienes que, pues eso Fluir Tienes que fluir con ellos ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa? Es que yo soy muy tímida De verdad ¿Eres muy tímida? Sí Ahora me ves aquí y bla, bla Pero bueno Eres introvertida, ¿no? Yo también soy introvertido Mucho Me cuesta mucho Entablecer conversación con cualquier persona Sí, me pasa Yo soy así también, la verdad Pero bueno Vale Eh, pues mira Fabrica Esta es la zona principal Sí Vale Ahí están todas las oficinas y todo Que bueno Eso no tengo la llave Así que no puedo abrir Eh, bueno Bueno, pues esto lo hemos preparado para Bueno, yo no lo he preparado Lo he preparado Samira Que es una amiga De la familia ¿Nos tiramos? Eh Me gusta que tengas Pensamientos intrusivos, la verdad Pero no Bueno, vale Listo Me dijiste lo mismo El día del puente Sí ¿Cómo te acuerdas, eh? Hombre Me suelo acordar de cuando estoy contigo, ¿sabes? ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¿Te ha gustado? Bueno, nos vamos Sí Eh, hay más por aquí Oye, ¿puedo hacer una cosa? Eh, sí, claro Llevo todo el día esperando Para besarte, la verdad ¡Ay, qué bonito! Bueno ¿Y por qué no lo haces? Pues porque estaba esperando No sé A un sitio bonito Aunque, bueno De bonito esto tampoco Sí, es precioso Oye, tampoco será así Las estrellas Ponte de pie ¿Pero por qué piensas mal? Te digo, las estrellas La luna En verdad está bien, está bien La noche Tú y yo Nadie más Nadie más, efectivamente Nadie más Sí Bueno Oye Dime ¿Nos casamos? ¿Cómo que nos casamos? A ver si no se presentan los novios Eh Digo, habrá que aprovechar esto, ¿no? Sería una pena que Claro, sí, claro Nos casamos Mañana tenemos hijos ¿Vale? Y pasado Somos abuelos ¿Qué te parece? Mira, para unir patrimonio Unimos a Riel Con la fábrica Ah A Riel también, ¿no? Bueno, sí A Riel sería tu hijo A Riel es mío No No ¿Cómo que estoy? Me refiero al negocio Ah, el negocio Vale Pensaba que decías a Riel Como A Riel, ¿sabes? La persona Me refiero ¡Ave María! Cuando seras mía ¡Ay, David! ¡Hombre, Yela! ¡Hola, ¿qué pasa? ¡Hombre, Zuri! Hola, Lucas ¿Qué haces así vestida? ¿Y faltan cinco minutos para la boda? Sí, pero faltan cinco minutos Pero ¿y los invitados? ¿Qué estás esperando a quién? Los invitados Los invitados A entrar en la fábrica Viene, ya viene ¿Qué invitados somos nosotros? Eh, vete a prepararte, anda Pero, esa es la Pero, ¿qué haces? ¿Esta chica? ¿Qué pasa? Un momento Que se tiene que preparar Voy a hablar con ella, ahora vengo Ven, dale Asesor matrimonial Eh, Zuri Dime, dime ¿Pero tú te estás enterando De lo que vas a hacer hoy? Que te vas a puto casar Y has llegado A cinco minutos antes de la puta boda Y estás así, disfrazada De, 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 de Yonki Que no quieres ver mi vestido Vas a ser el primero en verlo A ver Vale, espérate Ahora salgo Venga ¿Qué tal? ¡Ojo! Sí, me lo he preparado Te la he preparado Voy a Swarovski ahí Comprarlo todo A Swarovski Bueno, pero ¿Cómo vas a entrar a la boda? Supongo que primero estará él Y luego tendrás que entrar tú Lo último cuando esté todo el mundo Y todo eso, ¿no? Claro Voy a entrar con Jeremy Prima Ah, ¿y dónde está Jeremy? No, es Jela, Jela Ah, ¿Jela? ¿Qué Jela? Jela ¿Jela la de la cabla G? ¿Esa es tu prima? No Y tu Jela y mi prima Ah, y tu prima Vale, vale ¿Vas a entrar con Jela? ¿Jela va a estar en la boda? Hombre, si está invitada, coño ¿La habéis invitado a vosotros? Te voy a contar un secreto Vengo de una boda Donde ha estado Jela Y casi revienta la boda entera ¿Qué dices? Yo, que tú hablarías con Jela seriamente Y le diría que no te jodieras la boda No, no Ya se lo he dicho Que si no Que Fran la va a llevar a la tumba Bueno, ya se lo diría dos veces Por si acaso O sea, dos veces más De la que le has dicho O sea, tres ¿Entiendes? Antes de salir Se lo dije otra vez Vale Bueno, pues ¿Te vuelves a vestir O ya vas a ser así Y que te vea todo el mundo? No, ya voy a esperar aquí Ah, vas a esperar aquí Ya me vea el novio No, que eso va a mala suerte Claro, espero que el novio Pues no ¿No deberías ir a otro sitio Y aparecer en limusina O algo así? Yo estoy muy nerviosa Es tu boda Tú sabrás ¿Tienes ya los votos? ¿Sabes qué vas a decirle? En plan Ey, Axel Perdón Sí, Axel Eres el hombre de mi vida Bro Y esas cosas Sí, sí Ya lo tengo todo planificado Sí, vamos Yo he encontrado el amor Gracias a él Si se lo tengo que decir Bien bonito Ah, vale Espero que se lo diga Muy bien bonito Sí, se lo voy a decir Muy bien bonito 10 veces carito Igual que él se supone Que tiene algo para mí Ah, bueno Pues claro Pues Tiene mucha cosa Para ti hoy, eh Madre mía Ahora sí me siento Que yo vengo Sin preparar No vengo ahí Sin nada A ver, yo me refería A Ya sabes ¿Entiendes? Sí, sí, lo entiendo O sea, yo me refería a eso Pero seguro que tiene otras cosas Mejor preparadas que eso Pero bueno Esperemos Que como solo sea eso A ver, no creo que solo sea eso Sino que también tendría cosas bonitas Bueno, yo salgo para afuera Que tengo ahí a mi invitada Venga, sí, sí Ve, ve Venga, adiós Adiós No escucho la música Pero es la novia de mi hijo ¿Eh? No, no, no Ernesto abuelo Sí, él es mi abuelo Fran, ella es Azte Azte, él es mi abuelo Franca Yo soy su abuela Con todo A ver, ya cuenta que el gorrito Es de gorrito Es Winnie Wonka Y los otros dos Son los dos un palumpa Nos vamos a liar Futura mujer Futura mujer Tampoco Pero ya ¿Vais tan rápido? ¿Cómo has dicho que te llamas? Bueno, luego lo veremos Hay poco tiempo Bueno, voy a prepararme la boda ¿Vale? Sí Azte Azte ¿Y el cura? ¿Y el cura? ¿Y el cura? ¿De qué? ¿Asteropaya? Que la oficia la boda Ay Sí, Azte Asteropaya Azte Sí Yo le he dicho a Lili Que te saquen lo de Azte la playa Se le va a liar mucho ¿Eh? Para decir tu nombre ¿Me dejarán oficia en la boda? Es que Es que A ver, tiene Dice lo nombre al revés ¿Astropapaya? Astropapaya Tú dile que sí Ya está, vale Azte ¿Qué? ¿Asteropaya? ¿Qué? ¿Asteropaya? Ay, Dios Me duele la cabeza Me está dando No, no Siéntate, cariño Siéntate Papaya 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 Siéntate 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 Un poco de aire Siéntate Me cago en mi vida Es que Es que tu padre Tiene un poco de De dislexia No, no se le quedan los nombres No, no A mí me llama Cocas O algo así Hola, Cocas Hola, chicos Muchas gracias por venir Mira la boda Hola, buenas A ti, a ti Bien pasar, ¿cómo eres? Hola Hola Gracias, Jimmy Más de dos años Y sigue sin saludarme Gracias Como el Fiona Hola, hermanito Vale, ya está Vas increíble Ya estoy más tranquilo Lo siento, Lastre Ha sido un fallo mío ¿Vale? No pasa nada ¿Cómo te llamabas? Yo me llamo Al Y ella es mi mujer Sí, a él Sí, a él la conozco Ah, vale ¿Qué es eso? Que la corre Que ella llega Ahí, ahí, ahí Mira, novia Tu mundo de pie Por favor Ay, que era guapa Porque era Era una princesa Ah, está preciosa No sé, es que se llama mamá Pero es que se llama Asteropaya Bravo ¡Olé! ¡Qué guapa la novia! Bravo ¡Qué guapa! Un hijo mejor si fuera blanca A ver Diminutivo de Lastre No diminutivo Asteropaya No, Asteropaya Oye, por favor ¿Porés parado hablar del nombre De Lastre? ¿De quién? ¿De Lastre? ¿De Lastre? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Sois gilipollas Sois gilipollas ¿Qué pasa con Lastre? Que parece una libreta De cuadritos Oye, Neo Tu colega es muy raro, eh Que los pitorrequeaban Ahora le hablo más bajo Queridos hermanos Hablo más bajo así Escúchame, cállate Y a... Como se llame Como no te calles Y él hace juro Que te pegan un tiro aquí, eh Queridos hermanos Me escuchan hasta el fondo Sí Más o menos bien, sí Estamos aquí reunidos Junto al altar Para que Dios garantice Con su gracia Vuestra voluntad De contraer matrimonio Ante el ministro De la iglesia Y la comunidad cristiana Ahora reunida Cristo copiasamente Vuestro amor Yuga Y él Os consagró un día Con el santo bautismo Os enriquece hoy Y os da fuerzas Con un sacramento peculiar Para que os guardéis Mutua y perpetua fidelidad Y podáis cumplir Las demás obligaciones Del matrimonio Por tanto Ante esta asamblea Os pregunto Sobre vuestra intención Esposa, esposo ¿Venís a contraer matrimonio Sin coacciones Libres Voluntariamente? Me apongo Sí En este día especial Ante Dios y el mundo Te entrego mi verdad En nuestro camino juntos Superamos el racismo ¿Qué dices? ¿Cómo que racismo? Sí Construyendo un amor puro Y sin egoísmo ¿Ha dicho racismo? Sí, sí Ha dicho lo mismo Encontré en ti Un refugio de paz y empatía Un corazón abierto Lleno de sabiduría Donde el color de la piel Me importó jamás Pues en nuestros corazones Solo amor brillará En ti descubrí La fuerza de la unión La valentía De enfrentar la discriminación Juntos luchamos Contra cualquier barrera Y demostramos Que el amor Todo lo espera Aprendimos a escuchar Y comprender Las experiencias del otro Sin temer El racismo no pudo Separarnos jamás Porque nuestro amor Es más grande Que cualquier presidencial ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Joder, raro! ¿Esto entra en el examen? ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¿Has acabado ya? Adiós, chicos No, no Me quedan dos párrafos Sigue, sigue ¡Qué bonito! ¡Dino al racismo! Vención la iglesia, por favor Prometo seguir Prometo siguiendo con pasión Un futuro donde reine la inclusión En cada paso Los moteros vienen ahora, ¿no? En cada paso de la mano Demostraremos que el amor verdadero Todo vence y veneramos Te prometo amarte Sin importar Color mi raza Caminando juntos Nuestra llama nunca se apaga En esta unión En todo lo que venga Porque junto a ti Mi amor Todo se transforma y se eleva ¡Oh! ¡Grande Arcano! ¡Qué bonito! Un aplauso para novio, chicos ¡Arcano, dice! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, colega! ¡Bravo! ¡Olé, olé! ¡Ahora es ella! ¡Bravo! ¡Bravo, con bonda! Desde que te has quedado delgazas Más guapo, Arcano ¡Nuri, te toca! Axel Desde el momento en que te conocí Supe que mi vida cambiaría para siempre Eres mi compañero, mi confidente Y mi mejor amigo Con cada día que pasa Tenemos por ti crece más y más ¿Quién? Hoy, frente a nuestros seres queridos Te prometo más incondicionales en cada etapa de nuestra vida juntos. Estoy emocionada por construir un hogar lleno de amor, respeto y armonía junto a ti. A través de la alegría y la diversidad, te le tu roca, tu confianza y tu mayor amiga deuda. Amaré en los buenos tiempos y en los malos, en la sola y en la enfermedad todos los días de mi vida. ¡Bravo! 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 Yo, Axel, te quiero a ti, Zuri, como esposa y me entrego a ti. Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Qué bonito! ¿Has dicho que te entregas como esposa? ¡Sí, te quiero! No, ha dicho esposo, ¿no? Ha dicho esposa, ¿no? No, 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 no. Bueno, cada uno ha dicho esposo. Venga, callaos, que tiene que responder ella. Tranquila, tranquila, no digas eso. ¡Pero! ¡Ay, ay, qué ha dicho, te quiero! Tienes que leerlo. ¿Por qué yo no? Yo, Zuri, te quiero a ti, Axel, como esposo y me... Pase su brazo tras el cuello de Skeller, podría así. ... en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Por qué te quiero a ti, Axel? ¡Ay, qué viva! Aquí no se dice el si quiero, joder. Sí, sí se dice. No. No, esa es la siguiente. ¡No, no, no! Axel, ¿quieres recibir a Zuri como esposa y prometes serle fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, quiero abuelo. ¿Qué hijo de puta, el Teo? Es un hijo de puta. Lo que Dios ha unido, que no lo sepa el hombre. ¿Qué hijo de puta, el Teo? ¡Me opongo! Escúchame. Qué pesado. Lo voy a matar. Alabamos a Dios, alabamos a Dios. El Chapa está dándole a las oposiciones. Le damos gracias a nuestro Señor, todos, todos, toda la iglesia. ¡Vamos gracias a nuestro Señor! ¡Vamos gracias a nuestro Señor! ¡Vamos gracias a nuestro Señor! ¡Oh, my God! ¡Dime! ¡Me he hecho el cigarro! ¡Amén! 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 ¡Hasta el final! ¡El Jota, tío! ¡Es increíble, tío! ¡Vaya liberazo el de fuego y hielo del juego de tronos! Diego, dale un taponazo ya, por favor. Si alguien tiene que decir algo, que hable ahora o calle para siempre. ¡Me opongo, yo! ¿Qué quieres decir? Pues, la verdad, me gustaría tener unas palabras antes de nada, ¿vale? Y, bueno, señor presidente, señor diputado, compadezco ante esta Cámara para solicitar la confianza de las mismas en el artículo 99 de nuestra Constitución. En el prólogo de esta intervención quiero, antes que nada, recordar... ¿Hay algún policía en el público? Abuelo, no te calientes. Abuelo, no. ¿Seguro? Abuelo, no. Abuelo, no. Venga, abuelo, vamos, vamos. Abuelo, el spoiler. Deseo a sí mismo expresar mi respeto y consideración. ¡Joder! Es que estoy teniendo mi discurso político, coño. Vale, así pues... Hola. Como el poder de los santos y el poder de la iglesia me ha coincidido... ¿Qué es? ¡Volamos, volamos, volamos! ¡Volamos, volamos! ¡Volamos, volamos, volamos! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Viva los novios! Que se coloquen los anillos Y se coloque el novio Que se coloque todo el mundo ¡Giradle el arroba! ¡Olé! ¡A follar! ¡A ver, yo si fuera tú me seguí! ¡Ya! ¡Gracias! ¡A ver, es que este capítulo de Harry Potter está muy interesante, la verdad! ¡A ti es que caminó hasta allá! ¡Eso! ¡Olé, que me quiero bocado de canción! ¡Olé, olé, olé! ¡Giradle el arroba! ¡Qué guapo! ¡Giradle el novio, guapo! ¡Giradle el novio, guapo! ¡Giradle el novio, guapo! ¡Hala, yo a la noche de moda! ¡De nada por los juegos art! ¡Mira, ya hemos hecho nuestra aportación a la moda! ¡Oh, de buenos juegos, eh! ¡Madre mía, parece esto Oppenheimer, pero bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Imposible superar esta moda, eh! Bueno, improvisada en 15 minutos ¡Qué locura! ¡Oye, muy guapo, eh! ¡Muy bien! ¡Lo, lo, lo! ¡Puedo decir finales gracias a Raiz, eh! ¡Que se nos han sacado aquí! ¡Qué he pasado por esto! ¡El ramo! ¡El ramo, el ramo! ¡El ramo, el ramo, el ramo, el ramo! ¡El ramo, el ramo, el ramo! ¡El ramo, el ramo, el ramo, el ramo! ¡El ramo, el ramo, el ramo! ¡A ver, ve pa' allá, Aske! ¡Toda las chicas al coche! ¡Ponte pide el ramo! ¡Píllalo, píllalo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, las chicas, ahí, al coche! ¡Es tradición! ¡Yela, ponte, Yela, ponte! ¡Yo, yo, yo me caso, yo me caso! ¡La gente soy yo! Se case contigo, eh, Jai. ¡Yela! ¡Yela, Yela contigo, sí! No, 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 es lo que no. ¿No? Hombre, ¿con quién, si no? Oye, ¿cómo que juego a Cagoneta? Dejame en la derecha, tío. Has jugado a Cagoneta, has jugado a Cagoneta. Pero que voy a jugar Cagoneta, si estoy detrás de ella. No me va a ver en ningún momento. Has jugado a Cagoneta por no comerle la boca a papaya delante de Sky. ¿Pero qué dices? Exactamente, ha jugado a Cagoneta. ¿Has jugado a Cagoneta? Ella no se hace tampoco ningún beso, ¿sabes? Ella está magreándose todo lo que pasa. Pero que magreándose, si la he visto yo que no la… ¡Sala la mano! No, no se ha magreado, no se ha magreado, no se ha magreado, no se ha magreado, no se ha magreado nada. Cero. A poco de matar a la tía esa. ¿Quién la ha cogido? ¿Lily? ¿Lily? Hombre, debía que le tiene la mano. No me lo puedo creer. Hostia, ¿tu novia? Hay. No me jodas. Lily quiere contigo, Hay, está más claro que el agua. Que no, que no, que no, olvídate, olvídate y a la menos. Hombre, si no, ¿con quién? ¿Y a la menos qué? ¿Por qué? ¿Por qué a la menos? ¿Con Cliff? Eso afecta psicológicamente a la gente. Ni de coña, ni de coña, me llevo yo otro spray de pimienta de esos. ¿Que no me vas a dar? Va, que no. No, que no, que no, que no, que no. Yo te di ayer. ¿Entonces tú vas a dar con Cliff, yo creo? ¿Cómo con Cliff? Claro. No, esa es Fiona. No, porque Fiona está con otro. Ah. La droga y el alcohol, ¿dónde está? Es que luego no está preparado ninguna fiesta pos esto, ¿sabes? No va a haber fiesta. Te queda de puta madre el traje, ¿no? Ah, vale. Pues ahí, pues... Te queda de puta madre. Te queda de puta madre. Te queda de puta madre. Te queda muy guapo el tío. Muchas gracias. Me han elegido el traje. ¿Qué estás haciendo? Se ha echado novia tío, cariño. ¿Qué te han elegido? Oye, ¿y con quién vas...? ¿Quién es tu acompañante, Fiona? Levanta la mano. Eh, Ciara... Que había que ir, ¿no? ¿Eh? No, porque Carla te tienes que casar. No me la has presentado, ¿no? No pasa, no me caso. ¿Ah? Que sí, que sí, que eso... No sabía yo que era tu acompañante, acompañante, la verdad. Joder. ¡Hostia! Eh... ¿Sabes a lo que me refiero? Ven, que no te juro. Hola, señor. Soy muy buena. Es el paceta. ¿Qué dijiste? De la compañía. Que no sabía que era tu acompañante, acompañante, que te ha dado la manita y todo. Es mi acompañante, pero porque somos amigos y me ha hecho el favor. Iba a venir sola. ¿Ibais de la mano? Como si estuvierais de rollo. ¿Cómo? Darse la mano no significa nada. ¿Ah, no? No, significa que estás contenta y llena de emoción y agarras la mano porque estás eufórica. Ah. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que era otra cosa. Qué va, yo no tengo tiempo para esas cosas. No se me da bien, hermanito. Yo no voy a ligar. Bueno, ayer te fuiste con Cliff por ahí, ¿eh? Sí, como amigos. O sea, en realidad, me dijo, me han obligado a esta cita. Y le digo, ¿sabes qué? No hace falta que hagamos nada si no quieres. En plan, somos amigos. Yo tampoco busco nada. No, le digo que, de hecho, somos amigos, tampoco busco nada. Y me dijo, bueno, vamos a dar una vuelta y que vemos qué tal. Entonces yo le comenté que no puedo pasar al casino porque tengo 18 años. Y me ha dicho, no te preocupes, yo me encargo. A ver, siendo honestos, cogí y me fui con Cliff a ver si me conseguía colar en el casino. Pero no hubo suerte. No, ¿no? No, porque estaba cerrada. Bueno. Yo creo que pegas con Teo. La verdad. Teo, pero si tiene novia. ¿Qué novia? No tiene novia, es conocida. Se le sentó el culo en la cara. ¿Y qué pasa? Que no, que... ¿Tú no te sentarías en la cara de Teo? Mira, yo ahora mismo... Pues no, la cosa es que me tienes que decir que no. No te vas a sentar en la cara de nadie. Eres mi hermana y tienes 18 años, tienes que hacer otras cosas. Pero vamos a ver, hermanito. Joder. Contestando aquello que... Acaba de salir el Pikmin 4. ¿Por qué no juegas a Pikmin 4 y ya está? Déjate de tonterías. Pero que no quiero nada con nadie, hermanito. No te preocupes por eso. Vale, vale. Vamos a ver. Suficiente tengo ya con el puto italiano de mierda como para preocuparme de tener algún tiempo. Es que a mí me han dicho que es que estás ligando con mucha gente. Así no estoy ligando con mucha gente. Hay rumores de eso, Fiona. No me gusta Junior, que es mi primo y sería incesto. No me gusta Tiago. No me gusta Cliff. Y el único que me gustaba era el puñetero calvo y me pegó una paleta. Joder. Ya está. Soy lamentable. No hago para el amor. ¿Por qué te gustan calvos? Pero si es el primer calvo que me gusta, es el primer trigo que me gusta. ¿Y desde cuándo te gusta un calvo? ¿Desde cuándo te gustan los calvos? ¿Por qué te gustan los calvos? O sea, pues porque Teo tiene mucho pelo y mira. ¿Y qué pasa? Pues eso, ahora busco un calvo, pero no me ha salido bien. Ah, busca los calvos porque los calvos no van a estar con más tías, ¿no? No lo sé, tú busca un feo y seguro que no está con nadie más. No sé, hermanito, no entiendo el amor. ¿Qué requisitos hay que tener para el amor? No lo entiendo. Yo soy todo un experto en el amor. Algún día te daré clases. Cuando quieras. Hombre, experto en el amor, desde luego. Que has estado con bandas. Qué pedazo de cerdo. A ver, a dos bandas no he estado. Hermanito, que se lo descaí lo deaste. Que sé que te has besado con Aste. Sí, pero no he ido a dos bandas. En ningún momento he engañado a nadie. Ah, o sea, que a ti te gusta ir guiándote con todo el mundo. Mira, estamos en una boda. No es momento de hablar. Ah, entonces tú tienes derecho a venir a hablar. Mañana podemos hablar. Mira, mañana podemos hablar porque es que cada vez que te llamo me dices que no, que estás en un territorio y que es su puta madre. No, no, no me voy a dormir. ¿Sabes por qué no podemos hablar ahora? Porque tengo a... Está entretenida por ahí con mucha gente. No, no está entretenida. Está ahí en el coche. ¿Quieres que la traiga y habláis un poco? Pero si yo hablé con ella el otro día allí en la piscina. Yo que sé, un poco más. No, la conozco lo suficiente. No quiero hablar más con ella. A ver, lo suficiente no. No, porque quiero que me expliques qué es lo que estás haciendo tú. Gracias por la invitación, Leona. De nada, Al. Escucha, después te tengo que pedir el pedido, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Esta semana queréis algo más? Queremos las 15 y las 2, ¿entiendes? Sí, ¿no quieres más de 15? ¿Se puedo? A ver… ¿Por qué mi hijo te disparó aquí? A ver, escúchame, Ruth. ¿Qué? Vamos poco a poco, porque mi hija… Si no, le va a afectar demasiado. ¿Qué está pasando? Estás acostumbrada a tener una abuela. Es un adolescente. No te preocupes, cariño. Mañana tenemos una cita y nos ponemos al día. ¿Qué es lo que está pasando, abuelo? ¿Qué pasa, Fiona? ¿Qué está pasando aquí? Uy, bro. Déjame la fiesta. Axel y Turi se han tenido que casar por menos. ¿Cómo que por menos? ¿Qué dices? Pues Axel y Turi se besaron y yo no quiero puteríos en la familia. Ya lo dejé muy claro. ¿Pero qué estás diciendo, Fiona? Sky se ha besado contigo y con Renato. Le he dicho que se acabó el puterío. Tiene que casarse con uno de los dos. Supongo que tú, al venir con él, vas a tener una abuela. Callate la boca, no yo. ¿Qué ha fumado, abuelo? No, no, no he fumado ninguna. Estas son las normas de la familia. Abuelo, ¿puedes decir algo, por favor? Yo estoy triste. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Es que decida Sky… Tú, Sky, te vas a casar con Renato y mi hermano con Aste. Pero… Ahí está. Vale. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Sí, ahora mismo, Fiona. Sí, sí, tranquila. Ahora mismo. Vamos, Lucas. Enhorabuena, Renato, coño. Lucas, machote. Grande, Renato. Celible, Lucas, celible. Este, vale, vámonos, que esto yo… Pero, ¿cómo te vas a ir? Estamos aquí toda la familia. No seas un rancio, anda. Pero, ¿estás viendo la gilipollez que está diciendo mi hermana? ¡Pero celebrarlo! ¿Celebrar el qué? ¿Celebrar el qué? Te vas a casar con la chica que te gusta. Que dejes de decir gilipolleces. Entonces, tú también te tienes que casar con la persona con la cual has ido a la boda. Pero yo no le he comido a la boca a nadie, ¿eh? Bueno, ¿y qué pasa? No sé, no se sabe. Vale, pues yo estoy hablando de besarse con alguien. Tú te has besado con alguien y te has casado con Sky. Sí, bueno, pues yo te digo que no por besarme con alguien no tengo por qué casarme. Y me da igual que digas tú que sí. Pues yo te digo a ti que no. Bueno, Sky, estoy muy orgulloso. Sí, sí. A tu hermano lo educó otra persona. Te doy mi bendición. Te doy mi bendición. Madre mía. Sí, a mí me educó, pues, la que quiso mamá, ¿sabes? ¿La qué? Por menuda guarra. Oló, oló, oló. ¿Acabaste de llamar guarra a mamá? No, a la guarra que te crió. Ah, sí, pues sí. Era una puta guarra. ¿Y qué quieres que te diga? Madre mía. No tengo la culpa de que mamá me obligara a vivir con esa persona, ¿sabes? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Aquí se demuestra que el gen redinto hombre puro es el mejor. Me has casado ya con ella. Eso, eso el mono sabe. Moro, ve. A ver, que no, que... A ver, Jaiño, se te está yendo la cabeza que aquí no me ves bodas. ¿Que se le está yendo la cabeza? Se le ha ido la cabeza desde hace ya un rato y medio. Fiona, que se te está pirando, que sí, hermanita, que se te está yendo. Pero yo con Ruth porque soy libre, pero los demás que se casen con quien quiera, cariño. Claro. Ya verás el momento en el que se enamore y... Buah, es que voy a ser muy pesado contigo, eh, Fiona, te lo digo en serio. Mira, si quieres nos casamos yo y Ruth ahora, cariño. Abuelo. 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 Eso no quieres, ¿no? Sí, abuelo. Vámonos, vámonos a este, por favor. Dale, dale caña, abuelo. Te vas a ensuciar, anda. Levanta, levanta. De verdad, cuando se ponen así mi familia es que son inaguantables. Lo siento por el espectáculo. A ver, es divertido. ¿Es divertido? Pero también te digo. Pero... ¡Eh, eh, eh! No vale bomba de humo, eh. ¿Bomba de humo? ¿Cómo que no vale? Te tienes que casar con alguien que sea con Sky. A mí no me coman la cabeza. Aunque yo no me voy a casar con nadie. Que no me voy a casar ni con Sky ni con nadie. Mi nieto es un follador vividor. Abuelo. ¿Qué? Ya, pero estábamos hablando de... No se tiene que casar con nadie. Tiene que vivir la vida, eh. Tiene 24 años. Es como te quiero, hijo. Es que eres guapísimo. Sí, abuelo. Yo también te quiero, pero... Además, esta chica también me parece muy guapa. Y más maja. Sí. Bueno, os dejo. Abuelo, cásate con Ruth. ¿A dónde? Pues yo voy a conocer a Ruth. Mañana tenemos una cita oficial. ¿Es la tercera ya? La segunda. Ah, la segunda. Vale, vale. Hoy no cuenta como cita. Entonces sería nuestra primera y bonita cita. ¿Cómo que no cuenta como cita hoy? Hoy cuenta como... Que nos estamos conociendo. Me he puesto un vestido bonito. Me he echado perfume. Que si contaría como cita tendría que llevarse arriba y darte un mejor revolcón que te han dado en tu vida. A ver, a ver. ¿Cómo que arriba? ¿Arriba dónde? A la oficina. ¿Cómo que a la oficina? A ver, abuelo. Abuelo. Si es la primera cita, no la puedes llevar a una oficina ni a un sitio cerrado. Tienes que llevarlo a un sitio muy guay. Pero en la primera cita seguro que te has besado con alguna. Pues... Da igual el... Besar o no besar da igual. ¿Tú alguna vez en la primera cita te has besado con alguien? Eh... No. Madre mía. No me gusta para ti. Es muy puretana. Me recuerda a tu madre. Bueno... ¿Mamá era puretana? Es una virgen. ¿En serio? Bueno, igual que tu padre. Hasta luego, Sofía. ¿Cómo que mi padre? Tu padre solo ha estado con una mujer en su vida. Qué triste. Joder. No sabría yo qué decirte, abuelo. ¿Tú cuántas llevas, Lucas? ¿Eh? No tuvo sexo con una mujer. Sí, eso es lo que te ha dicho a ti. ¿Ah, sí? ¿Tú con cuántas, Lucas? Eh... Bueno, no quiero hablar del tema, la verdad, con mamá. Habla, habla. No, no voy a hablar del tema con mamá. Sí, sí, sí. Con mamá. Con la abuela, la abuela. No, no. Con mi madre. Estamos hablando de mi madre. De la hija de... De Frank. Es que él es mi abuelo y mi abuelo tuvo una hija que se llama Yaisa y Yaisa es mi madre. Yaisa Reddington. Ruth, mañana te llamo. Tenemos una... Vale. Muy bien. Besito, cuchufleto. Muah. Eso ha sido los labios o el hemofleto. Así tirado, tirado al aire. Ah, vale. Pues muah, yo también. Vale. Joder, ¿tanto te gusta mi abuelo? Me está conquistando, la verdad. Ha sido raro, pero ha estado bien. Ha sido un poco raro, la verdad. Sí, la verdad. Mi familia... Cuando se junta toda, la verdad que están un poco locos. Oye, pero... ¿Tienes experiencias de vida? Sí, sí, sí. Tienen bastantes experiencias de vida. Es una familia un poco complicada, ¿sabes? Eh... No es una familia al uso. Bueno... Estás orgulloso de tu familia, que sí. Sí, la verdad es que... Sí. Hacen las cosas bien. Y se quieren todos. Qué bonito. Qué bonito. De hecho, yo soy un poco el rarito, pero bueno. Tú eres el normal. Sí, bueno, según como se vea. Yo soy un poco el normal, sí. Sí, 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 sí. Pero no, me caes muy bien. Bueno. Ya te invitaré aquí más veces, si quieres. O a hacer otras cosas. ¿A bodas? O a otras cosas. No tiene por qué ser bodas. Ah, vale, vale. A bodas también, eh, si quieres. Bueno. A ver. Puedo ir cogiendo experiencia. Poco a poco, ¿no? No a nuestra boda, eh, como decía mi hermana. No, no, a nuestra no, no. Ya sé que no te quieres casar conmigo. Igual a bodas. No he dicho que no quiera casarme contigo. He dicho que... Sí, 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 sí. No quieres nada serio conmigo. No quieres casarte conmigo. No quieres estar de pareja conmigo. No pasa nada. Pero yo estoy aquí, pues... Porque estoy... Ya cuando me vaya, pues iré. ¿Eres tonta o qué? No, te lo digo en serio. Eh, joder. Es que a mi hermana se le va bastante la... Boca, la verdad. ¿Pero qué tiene que ver tu hermana entre tú y yo? Ya está metiendo la cuñada. No, no, no. A ver, porque mi hermana es la que ha dicho que... Ahora os casáis, no sé qué. No, no, pero yo te lo digo de antes. Ya, ya. Estaba intentando echar balones fuera, pero ya veo que eres una buena portera. Hombre, y tanto. Ajá. Sí, sí. Pues nada. ¿Te dejo descansar? Eh... ¿Dónde he dejado mi coche? Eh... Ah... ¿Quieres ir a por el coche? Vamos a ir a por el coche. Venga. Y te dejo allí, si quieres. O en tu casa, no sé. Como quieras. Nuestro primer beso debajo de la lluvia. Qué bonito. Ah... La verdad que... Bueno, perdón por ser cursi. Nunca... No, no. Es que nunca me había dado un beso debajo de la lluvia, eh. En esta ciudad... Digamos que llue poco. Y... Bueno... Nunca me había dado un beso en esta ciudad. Lloviendo. En Irlanda... Tampoco me había dado creo que un beso lloviendo. Pero es que... Vine de Irlanda con 15 años, entonces. Tampoco es que me tuviera mucha... Bueno, ya sabes. Mucha experiencia. ¿Conoces tú? Sí. Es que... Anda que no hay vestidos, eh. Escucha, pero sabes lo peor de todo. Que yo ayer le vi el vestido a Samira. Y no me dices nada. Y se me olvidó por completo... El tipo de vestido que era. Y el color. O sea... Lo borré de mi mente. 100%. No... Esa... ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Quién? ¿Algo? ¿Samira? No, no, no. Es amiga. De la familia. Vale, vale. Digo, a ver si te vas a ver fijado en ella. Y claro... Por eso me dijiste... No, no, no. Me estoy intoxicando, eh. Para que... Sí, sí. Ya, ya, ya. Sé que me estás intoxicando. Vale, vale. No, no te preocupes. No te rayes. No, no me sale intoxicar, ¿no? Sí, sí te sale, sí. Ah, sí me sale. Vale, entonces... Sí te sale, sí, sí te sale. Perfecto, perfecto. Bueno... Me marcho ya, ¿vale? Que vaya muy bien. Mua. Nos vemos, ¿vale? Bonito. Adiós. Chao.